Hola a todos, bienvenidos de nuevo a La Tambien. Tenemos otro video en este video, te voy a mostrar cómo se puede realmente seguir adelante y devolver sus productos de Sheen a ellos. Pero antes de eso, por favor no asegúrese de, como nuestro video, suscribirse a nuestro canal y eso es sin más demora. Simplemente vamos a seguir adelante, paso en nuestro video para el asunto. Me gustaría que vaya a su Sheen.com en su navegador. Usted puede simplemente ir a acceder a su aplicación. Así, una vez que haya hecho lo que voy a ir a nuestra base de inicio en primer lugar para mostrar todo el proceso. Vamos a estar en nuestra sección de inicio cuando accedemos a nuestra aplicación de navegador en primer lugar. Después de lo que va a ir tap adelante, en esta opción me llama por aquí, en la esquina inferior, derecha de la pantalla, en esta opción. Usted puede encontrar todas las cosas también, la información relativa a nuestro compra y todo. Ahora supongamos lo que vas a hacer. Podemos decir que es mi sección de pedidos y pulse. Sobre esta opción, ver todos si quieres hacer algo que tiene un para ser enviado a usted. Vas a seguir adelante en la opción enviados. Y ya que no tengo ningún pedido que ha sido enviado ya a mí. Así que usted encontrará toda la lista de pedidos allí mismo, si desea ejecutar algo. A continuación, puede tocar en esta opción de devolución. A continuación, se le dará a continuación. Devolución confirmar y opción de recompra. Puede tocar en esta opción de devolución aplicación. Y luego vas a esta sección de retorno que le llevará a la sección.